Con reportes en agosto sobre supuestos payasos que incitaban a los niños a internarse en los bosques de Carolina del Sur, fue como empezó a diseminarse el miedo hacia esos personajes este año en Estados Unidos. Pero ha sido a través de las redes sociales como algunos adolescentes en el estado de Maryland se han aprovechado de la histeria colectiva para hacer amenazas, explicó a la Voz de América la portavoz de la policía del condado de Montgomery, Blanca Kling. Cuatro estudiantes de 13 años de edad que pertenecen a la escuela Rosa Parks y ellos han puesto mensajes en social media diciendo que iban a venir a la escuela y que iban a amenazar a violencia de masas y que los estudiantes y la escuela estén listos. También indicaron que iban a ir a otras escuelas. En el Instagram se veía que había muchas fotografías de payasos y también, por ejemplo, de palas y ejes. Los estudiantes que ya fueron arrestados se enfrentan cargos legales. Estos juegos, estos chistes pueden llegar a una, a escalar a una situación donde se puede convertir en un crimen. Y en el hogar, en opinión del residente de Maryland, José Luis Torres, hay un papel preventivo que desempeñar. Desgraciadamente no todos los padres están pendientes de sus hijos. Entonces si tienen su computadora, que la usen para lo que la tienen que usar para sus tareas y nada más. Pero los efectos psicológicos de los reportes sobre pseudopayasos que amenazan no solo a través del internet, sino en personas, son claros para algunos estadounidenses como Marquise Smith. Es algo aterrador porque hemos tenido muchos incidentes sobre payasos que atemorizan en Greenbelt. Yo solo trato de tener cuidado aquí afuera estos días. El sociólogo Enrique Pumar considera que el miedo a los payasos es un fenómeno cíclico que se ha exagerado por la incertidumbre actual en Estados Unidos en ámbitos como el político. Tiene mucho que ver con el estado de la sociedad en ese momento en particular y salen este tipo de manifestaciones individuales y demás. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.